Otra, otra noche, otra, hay que yo no te bote. Otra, otra noche, otra, 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 otra. No perdone, el que lo olvide o lo abandone. Porque el coñado no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, hay que yo no te bote. Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra, hay que yo no te bote. Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra, hay que yo no te bote. No perdone, el que lo olvide o lo abandone. Porque el coñado no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, hay que yo no te bote. Otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te boté Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelves a escoger Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Qué beso me golpeé Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale, mejor no si baila Dile que bailas con te coño